Volver a empezar, muchas veces fui cerca y distante Conteniendo todo por dentro, evitando borrar sus golpes A los que duelen, perdiendo toda fe en la oscuridad Encontrar un motivo que, motivo que, siempre me sobré Dejo que te aparezca todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar Y por la mañana volver a mirarte, dar cada batalla con dolor y aguante Y si tú estás ahí, ya no hay nada más que seguir Si tú estás ahí, si tú estás ahí Oh, dejo que se apague tu volumen, me hace mal No miro atrás Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar Hoy puedo mirar todo lo que fue Hoy, hoy, ven a florecer Y contigo ven, nuevos sentidos Con un hombre que no se esconde Como por dentro, evitando borrar sus golpes Bajos que duelen, perdiendo toda fe Dejo que te aparezca todo lo que me hace mal No miro atrás No miro atrás Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar Oh, oh, oh Dejo que te aparezca todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar Una muy linda canción